Bueno, para RPT, invitados especiales, Juanse y Juanca, los tenemos aquí de visita en Valledupar. Juanse, ¿sus motivos de la visita aquí a nuestra ciudad? Bueno, Javi, estamos promocionando nuestro último sencillo, Unos Besitos Ricos, una canción chévere, sabrosa, venimos promocionando por varias partes del país y por supuesto que Valledupar no puede hacer la excepción, ¿no? Bueno, ya prácticamente en el cierre de la novela Los Morales, Juanca Ricardo será protagonista, recuerden que le hizo parte fundamental de la vida de Calé Morales. Pronto lo vamos a tener, ¿no, Juanca? Sí, compadre, aquí yo creo que de hoy a mañana estaré ya saliendo, ya en todo el desenlace de la novela, en estos últimos capítulos. Ya quedan pocos capítulos ya, ¿no? Ya quedan como dos semanas. Bueno, señores, Unos Besitos Ricos, que es el nuevo objetivo de esta producción discográfica sin pasaporte. Sí, claro, ya veníamos trabajando, pues, otro, el primer objetivo que fue sin pasaporte, este es el segundo objetivo del CD y, bueno, contento porque hemos tenido gran recibimiento dondequiera que hemos ido y eso, pues, nos motiva a seguir adelante, ¿no? Un pedacito de Unos Besitos Ricos para RPT, ¿cómo dices? Claro. ¡Ay, qué me da, qué me da, qué me da unos besitos ricos! ¡Ay, qué enganchan, qué amañan! Y si estamos solitos, ¡ay, nadie la iguala! Unos besitos ricos, ¡ay, qué enganchan, qué amañan! Y si estamos solitos, ¡ay, nadie la iguala! ¡Hoo!